El cabello suelto La veja estival que es un bar Más ágil por la flor nueva No dice como antes tumba Eva dice todo es Eva Bajo en lo oscuro al temido raudal de la catarata Y brilla el iris tendido sobre las hojas de plata Miro ceñudo la creste pompa del monte irritado Y en el alma azul celeste brota un jacinto rosado Voy por el bosque a paseo Para la laguna vecina Y entre las ramas la veo y por el agua camina La serpiente del jardín Silba, escube y se resbala Ala por su agujero El clarín me tiende trinando el ala Arpa soy, salterio soy Donde vibra el universo Soy el sol Vengo del sol Y al sol voy Soy el amor Soy el verso La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...